Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? William Valdez por acá y bueno, pues por fin llegó el día, llegó el día de que plantó en el concierto, celebrando los 35 años. Súper emocionado porque bueno, pues es un lugar majestuoso, es en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México y bueno, pues si me hubieran preguntado algún día si hubiera soñado yo con estar acá, sí, lo he soñado pero jamás, jamás pensé pisar el escenario del auditorio. Así que pues, llegamos tempranito porque hoy vamos a tener que bloquear todo el show, todo el concierto y pues ya, estaremos todo el día aquí en este majestuoso lugar, así que pues este vlog es de cómo es todo el auditorio por dentro, los ensayos y todo, así que espero que a ustedes en casa les guste y lo disfruten. Pues aquí estamos en el área ya de camerinos, me imagino que este es el escenario y aquí está, les voy a compartir camerino con el gran Joaquín Bondoni y Nelson Carreras, estoy muy emocionado, llegué nada más que cool. Estoy contento, estoy feliz, estoy emocionado, jamás, jamás me hubiera imaginado estar acá, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ensayos con el maestro, entonces yo creo que es ya, así que voy a ir justamente ya a empezar a ensayar. Les voy a sacar mis cosas, qué traje, bueno, les voy a mostrar ahora. Ay, ahora sí, vengan para acá. Traje, eh, trajes. Me encanta como la cámara baja, es que no tengo piel, me ayudé. Eh, bueno, todo lo que necesito para el pelo, el cabello, no traje maquillaje, pero todo hecho hasta acá, todo en este lado. Eh, tengo dos opciones de trajes. Primero es este, que es uno blanco, y luego tengo esto. Uno de los dos será para el show y otro será para lo que viene siendo la alfombra. Hay que marcharlos, lo voy a poner ahora sí. Ya tienen que ir. Eh, botella de spray, botella de spray, traje, obviamente, de mi pelo, cámara para tomar fotos, pero esa después. La, la, la sacaré. Voy a poner ahora sí. Y opciones de zapatos para los trajes. Que vienen siendo, vienen siendo estas dos, las opciones de zapatos. Vamos a ver cuál es la bomba. Y listo. Ya, por lo menos lo que viene siendo los cabellos están. Ahora les voy a enseñar cómo quedó todo. Como escondite me voy a poner en esta parte para no, para dejarles esa parte de Anel Soña Joaquín. Y por aquí están los trajes y los zapatillos. Oigan, para que vean el tipo de artistas que se ha presentado acá. Napoleón, Rey, por aquí está Ricardo Montaner, por aquí Serrat y Sabina. Esto es un concierto navideño, pero Lucero y Mijares, chequen. Y lo que me encanta es que aquí abajito tienen, mirá, el Cajanueces. Tienen todas las fechas que han estado. Chayán, obviamente. Por aquí está la hermosa Yuridia, que acaba de estar el primero y el dos de este año. Alejandro Fernández, Pablo Elburán. Y ese pasillo está lleno, lleno, lleno de estrellas. Saludable, rete, buena estoy, por las chicas que seguiré, soy. Ya he picado, no quiero, no voy, mi fragancia causa sensación. Mi textura, la satisfacción, el fruteroso de la tentación. Envidiable, codiciable, panociable, mando plenar mal. Ninguna voz me ha dicho, no, no resisten mi canto. Por más que luches por tu honor, te rendirás con gran razón. Así es que, nena, no lo pienses y aprobada. A mi club de fans ingresarás. Toda la vida me vas a desear. Muy potable y potencia, porque lleno de energía. Estoy exportado a todo el mundo. Se la cae, hay revoluciones que hay en el mando del pecor. Ninguna voz me ha dicho, no, no resisten mi caldón. Por más que luches por tu honor, te rendirás con gran pasión. Así es que, nena, no lo dejes y aprobada. A mi club de fans ingresarás. Toda la vida me vas a desear. Tengo una lista espectacular. Alguien puedes integrar. No vayas el que fuera tengas que quedar. Nelson, ¿qué es esto, Nelson? O sea, no puedo creerlo. Aquí están. Buenos días, banda, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola. Hola, hola. Buen día, buen día. Hola, jóvenes, ¿cómo están, jóvenes? Hola. Ay. Viene, 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 viene. ¿Qué es lo que pasa? A ver, rápido, el espejo. Ah, rápido. Dios santo, es enorme este lugar. O sea, 10.000 personas caen aquí adentro. Aquí están todos los bailarines. Ay, 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 ay. Bueno, aquí estamos. Nervios, nervios, nervios. Cantantes, perdón, entran de los lados. Hola, Karime. Hola. Ay, señor Hugo. Aquí están todos los cantantes que hacen un corre espectacular, así que no se lo pueden perder esta noche. Y bueno, pues sí, estamos aquí en el Auditorio Nacional donde me estoy de miedo. Bueno, cosas que están pasando en este bloqueo de que plantón. Hace dos viernes atrás me lastimé la espalda haciendo ejercicios. Se me pasó el dolor, todo bien. Anoche estaba haciendo ejercicios y una vez más me lastimé la espalda. Y hoy me levanté con un dolor terrible. Terrible, 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 terrible. Entonces, estoy aquí en el Auditorio, gracias a Dios, que una de las cosas que agradezco de México es que en recintos así o en canales de televisión siempre tienen un doctor. Y bueno, pues fui con el doctor. Tengo que ir a verme con mi doctor primario. Ellos me dieron una pastilla, me dieron pues esta crema, ¿no? Que se llama Excel Act para el dolor. Y también me inyectaron. Entonces, aquí está toda la receta de todas las cosas. Prohibido esfuerzo físico, supergar más de 20 kilos. Quiere decir que no puedo hacer ejercicio hasta que no se me quite ese dolor. Ejercicios de gym, hasta indicación médica. Me pone muy triste porque el gimnasio para mí se ha convertido como mi centro de sacar todo lo que tengo dentro de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita vamos a hacer el soundcheck. Y pues contento y feliz de esta aventura, la verdad. Con dolor, pero bien. Y alguien con quien me encontré y me reencontré en Ciudad... En Ciudad de México es... Ben. Ben. Elvin Nelson. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. La verdad Nelson, triunfador. Aquí andamos trabajando lo más importante, lo que más nos gusta. Pero estoy muy orgulloso de ti. Estoy orgulloso porque has cumplido cosas que... Otra persona es un poco. Bueno. No, la verdad es que estoy súper orgulloso de ti. Obviamente, ustedes saben que nos conocimos en la academia. Cubano también, igual que yo. Y un muchacho que la verdad, desde la academia siempre le ha metido el corazón a absolutamente todo. Y bueno, pues aquí estás en México triunfando. Hiciste Jamie en musical y ahora estás en Mentidrax. Mentidrax en musical como Dulce y como Daniela. Aquí en Keplantón, así que muy bien por ti. Dile algo a la gente. Y próximamente más cosas, claro que sí. Próximamente más cosas. ¿Cómo es que tú haces? Arriba. Y aquí en Keplantón. Chao. Bueno, ha pasado absolutamente todo en este día de ensayos, de bloqueo. Porque pues ya estamos a una o dos horas de lo que viene siendo el show completo de Keplantón. En la celebración de los 35 años. Ahorita estoy ya listo con este look. Que chequen nada más. Outfit. Outfit. Outfit para alfombra. Hay alfombra, señores. Y voy a portar este traje azul. Pues obviamente sin camisita abajo. Que se ve cool. Ya que tenemos pechito, hay que empezar a enseñar. Porque uno se muere en el gimnasio. Entonces tú sabes. Y obviamente aquí viene. Chequen. My right or die. Joaquín. Hola. Y my right or die. My right or die. My right is here. Hi. Look at that cow. Chequen. Chequen el estilo de esta mujer. Chequen, 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 chequen. Y... Igual. Pedagón. Soy un mango rico, sos. Saluda de repente, dueles. Por las chicas perseguidas. Y ha picado un ojo. Mi balance a causas. Esas son mi textura. La sacrificación. Del putero soy la devoción. Envígale. Podiciable. Manos que ha rimado. Ninguna flor. Me ha dicho que no existen mi candor. Por más te luces cuando no te vendrías. Con gran pasión. Con gran pasión. Así es que en el plan no lo pienses. Y a poco a bajar. A mi club de francisco y besarás. Esa son mi amable. No hay un vistazo. A mi club de francisco y besarás. Así es que en el plan no lo vié. No hay un vistazo. Un amizón, no, no resisten brincando Por los que busco, no te rendirás con un paso Si es que en el año no lo pienses, ya con la baja En la noche por toda la vida, pensas La lista es espectacular, a que te vuelves sin pena No vaya a ser que fuera de las que quede pa' jugar La lista es espectacular, a que te vuelves sin pena Que te vuelves sin pena, que te vienes a poder No vaya a ser que fuera de las que quede pa' jugar Una probada de ser fácil, es que te vienes a poder No vaya a ser que fuera de las que quede pa' jugar Mi amor, mi gran favorr Me ha dicho otro no, te estoy indicando hoy Por más que luches por conor, me la miras con mi pasión Así es que en el mar, no lo pienses, me la roba A mi flotezcan sin besarás Es mi vida, que se me mostró Que soy un ganar Y también un vivo El mundo fue mío Fue una que me han sido hecho ¡Gracias!